Estamos con la doctora Ruth Zúñiga, ella es nuestra asesora de OHA en el área emocional. Muchas gracias doctora por acompañarnos nuevamente. Doctora, nos hemos enfocado mucho últimamente en lo que es las cuestiones psicológicas de la pandemia, pero en adultos y en niños pequeños, pero en esta ocasión queremos saber algo más sobre los adolescentes y los jóvenes, porque también se han visto muy afectados al respecto. ¿Nos puede decir cómo ha afectado el COVID-19 a los adolescentes y a los jóvenes? Claro que sí, gracias de nuevo por tenerme aquí el día de hoy y a la audiencia por sintonizarnos. La pregunta, ¿cómo nos ha afectado, cómo ha afectado la pandemia a los adolescentes y a los jóvenes? Es importante entender que los jóvenes han tenido grandes pérdidas a través de la pandemia. Es pérdidas de familia, de familiares, de amigos, de personas conocidas, pérdida de lo conocido. Muchos de nuestros muchachos no tuvieron celebraciones especiales, por ejemplo, tuvieron planes truncados. Sabemos de jovencitas que no pudieron tener su cumpleaños de quinceañera, no pudieron asistir a las graduaciones, no pudieron hacer esos pasos o esos rituales importantes en la adolescencia. Y también nuestros jóvenes, su aprendizaje se vio y sigue siendo, se sigue viendo afectado significativamente, porque tratar de aprender en línea no es lo mismo que aprender en persona. Además, la pérdida de conexión con sus redes sociales o con sus amigos, es otra de las cosas que también afectó grandemente a los niños. Entonces, es importante entender, o a los jóvenes y a los adolescentes, entonces es importante entender que las pérdidas es quizás la forma en como más se han visto afectados. Doctora, ¿y debemos preocuparnos sobre esta situación? Sí, es muy importante que los padres, los cuidadores, los maestros pongan énfasis y le den énfasis y enfoque a la salud emocional, a la salud mental de los adolescentes, ya que especialmente entre marzo y octubre del 2020, el año en que comenzó la pandemia, vimos números grandes y aumento de jóvenes que iban a los cuartos de emergencia o al departamento de emergencia por asunto de crisis, porque estaban en una crisis emocional o sintiéndose abrumados. Además, muchos pediatras han descubierto y notaron que muchos de los adolescentes, la salud emocional de los adolescentes se estaba viendo afectada. Lo más preocupante es que hubo un aumento de más del 50% en las visitas a los departamentos de emergencia por sospechos, sospechas o por intentos de suicidio entre niñas de 12 a 17 años. Eso pasó a principios del 2021 en comparación como estaba antes de la pandemia. Y esto es importante porque lamentablemente nuestras jovencitas latinas son uno de los grupos con mayores riesgos de intento de suicidio. ¡Wow! Doctora, ¿y qué señales debemos reconocer para saber si nuestros hijos adolescentes están sufriendo todas estas cosas? Cosas como el estrés a raíz de la pandemia. Como padre o cuidador, sepa que usted es el que conoce mejor a su adolescente, a su niño, a su hija o a su hijo. Y por lo tanto, si algo en usted le dice que su hijo no está bien, que su adolescente está, que le preocupa a su adolescente, es importante que preste atención a esta sensación en su propia sabiduría que le dice tome acción. Pero además, esté atento de señales que le puedan decir a usted que su niño o su hijo está pasando por un momento difícil. Algunas de las cosas importantes de notar o alguna de esas señales es si usted ve cambios en el estado de ánimo que no son comunes en su hijo. Por ejemplo, irritabilidad, sentimientos de desesperanza o ira, más conflictos frecuentes con sus amigos o con la familia. Otra de las cosas importantes es los cambios de comportamiento. Y cuando digo cambio de comportamiento, significa, por ejemplo, que niños que eran muy activos, de un pronto a otro se hacen muy pasivos. O jovencitos que eran calmados de un pronto a otro se hacen hiperactivos. Entonces, si usted ve ese cambio de comportamiento que no es común para su adolescente, es posible que esto le diga que hay algo que le esté afectando. Si comienza también a verle que se aleja de sus amigos, de sus amistades, de la familia, si tiene una pérdida de interés o se aleja de las actividades que antes disfrutaba, es importante que tome acción también. Otra de las señales es si ve que su hijo duerme mucho o tiene dificultades para dormir, si ve cambios o nota cambios de apetito o cambios de peso, ya sea, y cuando hablo de cambios de apetito es que comen mucho o que dejan de comer, si tienen problemas de memoria o de concentración, y comienzan también a tener dificultades en la escuela o en sus actividades escolares, por algunas veces, por ejemplo, comienzan sus notas a bajar o sus calificaciones a bajar, es importante también que tome nota de ello. Y por último, dos otras señales importantes, si usted nota que la apariencia de su niño, de su hijo o de su hija está siendo diferente que antes, por ejemplo, que ya no se quiere bañar, que ya no se quiere cuidar, que era quizás una jovencita que le gustaba maquillarse y de un punto a otro ya no quiere hacerlo, eso es un cambio de comportamiento también. Y por último, si escucha palabras o ve usted gestos que le demuestren que está pensando en suicidio o está pensando en la muerte, esto puede ser, por ejemplo, que su hijo diga cosas como no vale la pena vivir, quisiera que esto se acabara, para qué estoy aquí, soy una carga para ustedes o una carga para mis amigos, Esas son indicaciones de que puede ser, que es posible que su niño o su hijo o su hija esté teniendo pensamientos de suicidio. Doctora, todo esto es muy interesante y después de que si podemos detectar alguna de estas cosas que nos acaba de mencionar, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos? Muy buena pregunta, Carla, y lo primero es que los padres o los cuidadores, nosotros mismos como padres o como cuidadores, empecemos con nosotros mismos, con nuestro propio cuidado, ya que una de las estrategias más importantes para ayudar a los adolescentes es el cuidado personal. Es ese concepto que dicen en los aviones, póngase la máscara de oxígeno primero antes de ayudar a otros, en este caso aplica lo mismo. No solamente porque si cuidamos de nuestra salud emocional, de nuestro cuidado personal, vamos a ser más pacientes, vamos a tener más claridad y más sabiduría para ayudar a los adolescentes, sino también porque es una forma de modelar y de enseñarles a ellos a cómo enfrentar las dificultades de una forma apropiada y además crea un ambiente de sanación o un ambiente en donde es aceptado el pedir ayuda o el buscar ayuda. Es importante también el cuidado personal o el cuidado de uno mismo, es importante porque los adolescentes todavía están en pleno desarrollo de su cerebro, pero no tienen la capacidad todavía de manejar o regular sus emociones por sí mismos. Por eso ellos buscan ver cómo sus padres o cómo los adultos de confianza reaccionan ante los desafíos y de ahí ellos aprenden de ello. Por ejemplo, lo que quiero decir con esto es que de alguna forma ellos ven cómo los padres, cómo los adultos están reaccionando y ellos toman prestado nuestras emociones, ya sea nuestra calma y eso les va a ayudar a dar una sensación de seguridad o puede ser que tomen prestados con la misma facilidad el estrés o los pensamientos negativos o catastróficos que nosotros estamos teniendo. ¿Y cómo modelamos ese autocuidado o ese cuidado personal? Es comiendo saludable, comiendo sano, moviendo nuestro cuerpo, haciendo actividad física, tratando de dormir lo suficiente, tomando tiempo para relajarnos y para hacer actividades de disfrute e incluir a nuestros adolescentes a que hagan estas actividades con nosotros. Entonces, invitarlos a participar. Lo otro es escucharles y entenderles. En medio de todos los cambios y el caos de la pandemia, ¿cómo podemos saber nosotros cómo le está yendo a nuestros hijos adolescentes si no le preguntamos? Así que es importante observarles para ver esos cambios repentinos de comportamiento que hablábamos anteriormente o de emociones, pero también preguntarles. Y si su adolescente no dice mucho, es uno de esos que quizás no les gusta hablar, usted puede hacer preguntas donde usted comience a validar las experiencias de ellos. Por ejemplo, puede decir algo como, este es un momento difícil para muchos y quiero saber cómo te estás sintiendo. Otra pregunta puede ser, en este momento es natural sentirse enfadado, sentirse enojado. Me pregunto si tú estás sintiendo lo mismo. Otra pregunta es, ¿qué estás encontrando en este momento para ayudarte con la situación difícil de la pandemia? ¿O cómo puedo yo ayudarte en esa situación? Y es importante que los padres entiendan que no necesitan ir y dar inmediatamente una solución a los niños. A veces queremos darles esa solución, sino en lugar de eso, enfoquémonos a darles un oído o a darles un oído de comprensión, a estar presentes y asegurarnos de que ellos se sientan valorados, aunque nosotros no tengamos las palabras apropiadas para decir. Y por último, dos cosas importantes, o más bien voy a decir tres cosas importantes más. Uno es el restablecer rutinas. Durante lo más duro de la pandemia, especialmente cuando se cerraron las escuelas, muchas familias y muchos jóvenes perdieron sus estructuras o sus rutinas diarias. De un pronto a otro se quedaban despiertos hasta tarde, hablaban con amigos hasta horas de la mañana, dormían hasta muy tarde y pasaban quizás comiendo todo el día. Ya de un pronto a otro no se comía a la hora habitual, sino se comían bocadillos a través de todo el día. Y esa pérdida de rutina causa un efecto negativo en el cerebro de los niños. Por eso es esencial para la salud mental y la salud emocional de los adolescentes recuperar algo de estructura, recuperar alguna rutina, porque eso va a ofrecer una sensación de orden que va a tranquilizar el cerebro del adolescente en medio de toda la incertidumbre que hay en este momento. Y alguna de las formas que podemos hacer para restablecer esa rutina es recomendarles que se acuesten y se levanten a las mismas horas o que coman a las mismas horas todos los días o que vayan de nuevo a actividades que hacían antes, quizás actividades de deporte, actividades extracurriculares. Lo otro es también tomar tiempo en familia para compartir momentos de gozo, para compartir momentos de alegría, para crear nuevas memorias y para tener momentos de desfogue o simplemente momentos en donde podamos reenergizarnos, durante un momento de dificultad. Algunas cosas que podemos hacer es seguir tradiciones que ya tenemos en nuestra familia o crear nuevas tradiciones en donde podamos pasar juntos. Algo tan sencillo como cocinar o jugar lotería en familia o tener los fines de semana o en la noche una actividad de juegos de mesa. Algo en donde los niños se sientan incluidos, pero en donde también crean una sensación de... Y el último consejo es buscar ayuda. Si a través de todo esto usted como padre de familia se siente abrumado o como cuidador se siente abrumado o cree que su adolescente está... la salud emocional de su adolescente está siendo afectada, es importante que busque ayuda profesional. Excelente doctora, yo como madre de familia tengo dos hijos adolescentes y estoy tomando nota de cada cosa porque si se notó mucho la diferencia cuando estaban en la escuela, en casa como cuando regresaron ahorita, es un cambio enorme. Muchísimas gracias doctora por estos consejos, gracias por su tiempo como siempre que nos otorga aquí en OHA y esperamos nos pueda acompañar en la siguiente entrevista doctora, muchas gracias. Gracias Carla y es importante antes de terminar recordarle a la comunidad que sí, que hay en este momento ayuda. A veces no sabemos a dónde ir, pero hay ayuda, la comunidad puede llamar al número de teléfono en pantalla para pedir servicios de salud mental o pedir servicios de salud emocional, pero muchísimas gracias de nuevo por la invitación y ojalá que en este momento todos como familia podamos ir a tomar un tiempo en donde conectemos con nuestros niños o nuestros adolescentes. Excelente doctora, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Yo soy Carla Vallesa para OHA. Gracias.